Desde pequeño, con sueños de campeón, siguiendo disciplinas que el deporte me enseñó Con fe en el corazón, Dios me levantó, triunfando poco a poco, mira quien yo soy Checo Coach, el entrenador de gran afición, con llanto y sudor, el boxeo dominó Su gimnasio el fundó, y con gran pasión, vine a mi voz Checo Coach, el entrenador de gran afición, con llanto y sudor, el boxeo dominó Su gimnasio el fundó, y con gran pasión, vine a mi voz Con el aliento más profundo de mi pecho, noqueando los obstáculos de un camino muy estrecho Amigos y familia bajo el mismo techo, la vida me ha forjado haciendo ruido como el eco Con power en mis venas pero nunca ando pacheco, tus errores en el ring, yo los aprovecho Dos combinaciones y tu quijada te la enchueco, y con gran respeto, a mi me llaman Checo